¡Hola amigos de YouTube! Soy su amigo Evan de Champion. En estos días, todo ha cambiado en muchísimos países, por no decir en casi todo el mundo. Está la pandemia del COVID-19, más conocido como el coronavirus. Por eso, quiero brindarles algunas recomendaciones o acciones a tomar. Esperando contribuir y ayudar un poco en el cuidado y protección de todos ustedes, mis queridos seguidores. A quienes quiero muchísimo. Aquí van las recomendaciones. Mucho ojo. Protocolos de salida de casa. 1. Al salir, ponte una chaqueta de manga larga, en este caso al miembro de la familia que saldrá, ya sea papá o mamá. 2. Recógete el pelo. No lleves aretes, pulseras u anillos. 3. Si tienes mascarilla, póntela al final, justo antes de salir. 4. Intenta no usar el transporte público. 5. Si vas con tu mascota, procura que no se roce con superficies en el exterior. 6. Lleva paños desechables. Úsalos para cubrir tus dedos al tocar superficies. 7. Arruga el pañuelo y tíralo a una bolsa cerrada a la basura. 8. Si toses o estornudas, hazlo en el codo, no en las manos o en el aire. 9. Intenta no pagar en efectivo. En caso de utilizar efectivo, desinfecta tus manos. 10. Leves de las manos después de tocar cualquier objeto y superficie o lleva gel desinfectante. 11. No te toques la cara hasta que tengas las manos limpias. 12. Mantente a distancia de la gente. 11. Protocolos para ingresar a casa. 1. Al volver a casa, intenta no tocar nada. 2. Quítate los zapatos. 3. Desinfecta las patas de tu mascota si las estabas vaciando. 4. Quítate la ropa exterior y métala a una bolsa para lavar. 5. Deja bolso, cartera, llave, etc. en una caja en la entrada. 6. Dúchate o si no puedes, lávate bien todas las zonas expuestas, manos, muñecas, cuello, cara, etc. 7. Lava el móvil y las gafas con agua y jabón o alcohol. 8. Limpia con lejía las superficies de lo que hayas traído de afuera antes de guardarlo. 9. Quítate los guantes con cuidado. Tíralos y lávate las manos. 10. Recuerde que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Protocolos de convivencia con personas en riesgo. 1. Dormir en camas separadas. 2. Utilizar baños diferentes y desinfectar con lejía. 3. No compartir toallas, cubiertos, vasos, etc. 4. Limpiar y desinfectar al diario las superficies de alto contacto. 5. Lavar ropa, sábanas y toallas muy frecuentemente. 6. Mantener distancia a dormir en habitaciones separadas. 7. Ventilar a menudo las habitaciones. 8. Llamar al teléfono designado si se presenta más de 38 grados de fiebre y dificultad para respirar. 9. No rompas la cuarentena durante el tiempo que indique tu gobierno. Cada salida de casa es un reinicio del contador. Espero que este video les ayude a tomar precauciones y no exponerse al contagio. Por favor, cuidémonos. Si no lo hacemos nosotros mismos, nadie lo hará mejor. ¡Hasta un próximo video!